Aquí vamos a instalar lo que es la taza y el maestro como traza, debe trazar así como está, trazo, una cruz y escuadra Hay que hacer el punto con un clavo de cemento acerado para poder taladear y no malgrato lo que es cerrado El maestro del corte Así, solo hay que anclar así, nada más haciendo taludo y anclar todo lo que es taludo. Luego, una ajustadita nada más, nada más, unos 4 o 5 vueltas, listo. Sí, igual. Aquí hay que poner el chicote también para poder instalar y ahora hay que poner todo lo que es el agua. Y suavecito de entrada, con el conformador, listo, miren a la costada. Es necesariamente que llegue el pandillo de cera, parte de abajo, para que no la fuga de agua ni nada de experimento. Así como se ve, es importante eso. Lo presenta y ya está. Solamente hay que presentar así, siguiendo la posición exacto que da. Bueno, ahora sí, ya está conectado. También están colocando la pesta, pero hay que enlucar. Son muy logrados. Así que queda muy bien. Tienes que poner un poco de color, que está en el normal. Ya está. Ya está. Listo. Bien. Y su tapita. Acá también su tapita. Ya está. Bueno, todo lo que hemos instalado, la taza, ya está. Ya está todo empotrado y con todo terminado. Así queda. Lo que está. Lo que es cuando es trazo exacto. Así queda todo acabado. Bien acabado. Está puesto. Ya está funcionando. Tiene agua todo. Y este también quedó el lavadero. Se puede ver el lavadero. Así quedó todo. Así quedó el lavadero. Así quedó el lavadero. Es una batería de baño. Y su tina. ¿No? Con su ducha. Y sus toalleras. Bueno. La pelera. Baja boncillo. El vaso. Espero que les haya gustado este video. Y así lo estaremos lanzando otro video más. Casi 주 Nepal. Juntos. Juntos. Como con una Bien poca sentences. Actually lo cambiamos. Casi unas cosas.